Música 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 y Se ve normal Se ve normal Y... ¡Ah! Se ve normal Antes del último pulmétrico voy a bailar Suavecito, suavecito No vamos pegando poquito poquito Es que se ha bellozado No dejamos cuenta Bueno gente de YouTube Me despido Y nos vemos para la próxima Chao, chao, los amo Que me cuidan Ah, y antes de... Ah, perdón, perdón gente de YouTube Y antes de eso les quería decir algo Espérame tantito, voy a tomar tantito esta cosa Antes de ayer me les quería decir que se suscriban a mi canal Y no se olviden de darle like Y que por favor se lo pueden compartir en mi canal Que lo compartan Y nos vemos con la próxima gente de YouTube Chao, chao, se me cuidan Los amo mucho Chao, chao Y ya está listo Y nos vemos que con la próxima gente Y nos vemos que es muy bien